¿Qué pasa con Nicolás Maduro? Por supuesto, en compañía del pueblo venezolano, que es quien ha puesto los muertos, los sacrificados, el hambre, la diáspora, los presos, los torturados, los asesinados. Ahora nos corresponde construir confianza. Ese es el propósito de la jornada que inicia hoy con la consulta popular. Gracias por ver el video.